Junto con el rector del Opateco y el intendente de San Lorenzo estamos recorriendo un espacio con la idea de desarrollar un polo tecnológico y un centro de formación acá en San Lorenzo. En este caso lo que buscamos es que este centro sea un centro ícono, de vanguardia, que tengan formaciones a jornadas del siglo XXI, programación, manejo de drones, robótica, cuestiones que tengan que ver al desarrollo de la economía del conocimiento en este lugar. La parte de desarrollo de videojuegos, audiovisuales. Entonces buscamos que Salta sea un centro de formación y un centro de desarrollo de economía del conocimiento y espacios como estos van a colaborar en ese sentido. La formación para el trabajo es fundamental. Salta es tierra de oportunidades, estamos teniendo desarrollo y posibilidades de desarrollo económico en toda nuestra provincia y muchas veces no tenemos el capital humano listo para ingresar al trabajo. La universidad ha sido prevista, proyectada por el gobernador Gustavo Sáenz con este sentido, formar rápidamente a nuestros chicos para que se inserten al mundo laboral y aprovechar esta oportunidad que nos está dando el mundo, que nos está dando la región, de que Salta sea no solo un polo turístico, un polo de minería, sino también un polo tecnológico. Y acá en San Lorenzo estamos proyectando esa posibilidad para tener un centro de desarrollo que sea modelo en toda la región. Estamos trabajando a full no solo en Salta Capital, sino también en muchos municipios. La idea es que la universidad sea federal, que el chico que vive en el norte de la provincia no se tenga que venir hasta la capital a estudiar, el que vive en el sur no tenga que venir a la capital. Una universidad federal con sedes en toda la provincia. Estamos trabajando para que en el segundo semestre comience el dictado de las carreras, repito, no solo en la capital, sino en las localidades del interior con las cuales vamos firmando convenios con los intendentes. La importancia del polo tecnológico, te diría que es importante para San Lorenzo, es importante para la provincia, genera una posibilidad distinta, ayornada a los tiempos que se viven para los chicos que se van a iniciar en el mercado laboral. También que Salta empiece a formar en tecnología a los jóvenes, sirve para que también las empresas nos miren de otra manera. La verdad que es importantísimo, venimos trabajando por supuesto con la provincia, con el ministro Dibayur en este sentido y tenemos una enorme expectativa y con la posibilidad de que en un tiempo bastante cercano se pueda ya concretar el proyecto. Vamos a tratar de comenzar con la formación ya a principios del año que viene.